Hola Rafael, muy buenas noches amigos de Canal 22, pues así es, la Fundación Salvador Toscano, la Cineteca Nacional y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, justo en estos momentos le está entregando al cineasta Alfonso Arau la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico 2015. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él y con el también cineasta Armando Casas sobre un libro y sobre su trayectoria de este emblemático cineasta mexicano. Vamos a verlo. La vida de Alfonso Arau parece sacada de una película. Podría ser poco probable, pero a lo mejor alguna vez fue infraccionado por este hombre, pues en algún momento se desempeñó como tamarindo. Así se les conocía hace años a los agentes de tránsito. Sí, es que yo he hecho de todo, me he divertido muchísimo en mi carrera. Nunca he dejado que me encasillen en una sola cosa, ¿ves? He hecho muchísimas películas de todos los géneros, pero principalmente películas que tengan humor. Hice películas con humor político que a mí me interesan mucho. Las películas las vas a ver ahora y he hecho de todo. Pero además tiene una trayectoria tremenda. Él tiene ya, pues lo menos 65 años en este negocio de la parándula. Él empezó como bailarín, como todos sabemos, en aquel dueto de Corona y Arau. Su primera película, según documenta el libro, de hecho se llama Ahí viene Martín Corona, donde sale Dexta. Esta película con Pedro Infante y el Piporro, donde él hizo un papel especial de Dexta. Con este dueto también participó en la película Viaje a la Luna de Fernando Cortés, que protagonizaba a Tintán, El Loco Valdés, Chabelo, Viruta y Capulina. Pronto destacó en el mundo de la actuación. Luego su incursión, que es parte de su biografía muy fundamental, como actor en el cine mexicano, trabajando con directores muy importantes, Alcohiza, Gabaldón, Carlos Velo. Ni más ni menos que en una película emblemática como El Topo, de Alejandro Jodorowsky, que fue muy amigo de él, que trabajaron juntos, de hecho, con el espectáculo de Mima que hicieron en París y aquí en México. En Hollywood comenzó con El Pie Derecho. Tuvo una participación destacada en la película La Pandilla Salvaje, dirigida por Sam Peckinpah, y en la que también participaba Emilio, el Indio Fernández. A la par de su faceta histriónica, también incursionó en el mundo de la música, formando el grupo Los Tepetables, precursor del rock mexicano. Formó un grupo más iconoclasta, totalmente de culto, todavía que podemos, se puede estudiar, al lado de ni más ni menos de Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas y Vicente Rojo. Arau era el vocalista, Monsiváis escribió las letras y los arreglos. Cuevas y Rojo se encargaron del diseño, que dio como resultado el disco, triunfo y aplastamiento del mundo moderno, con gran riesgo de Arau y mucho ruido. Bueno, pues ahí lo tienes, parte de lo que ha sido Alfonso Arau. Y la Cineteca Nacional también le va a rendir tributo, con un ciclo cinematográfico conformado por 19 películas, y hay una que nunca se ha proyectado en nuestro país, y en la que participa un reconocido director norteamericano. Vamos a ver de quién se trata. Su debut oficial como director se dio en el año de 1971, con el estreno de la película El Águila Descalza. Sin embargo, desde la década de los años 60, mostró interés por esta profesión, incluso durante su estancia en Cuba, realizó un cortometraje. Él vivió mucho tiempo en Cuba, al inicio de la Revolución Cubana, es decir, él fue parte de los inicios de la Revolución Cubana, él fue el conductor de un programa de espectáculos de la televisión cubana, de la Revolución naciente, fue muy popular en Cuba, ya en México era conocido. Luego filmaría Calzón sin Inspector, Caribe, Estrella y Águila, el único documental de su filmografía, Mojado Power, y Chido Juan, el Tacos de Oro, hasta que en 1992 se estrenara la carterera comercial como Agua para Chocolate, un éxito de taquilla. El film me obtuvo 10 premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía, el primer galardón que recibiría el tres veces ganador del Oscar, Emanuel Lubezki. La primera película importante del Lubezki, yo le di la oportunidad como Agua, después me lo llevé a Los Ángeles y le di la oportunidad de su primer película en inglés y hizo un paso por las nubes, y hizo un paso por las nubes, él es absolutamente un genio. Después ya no pude trabajar con él porque siempre estaba trabajando, porque es muy talentoso y lo solicitan mucho, y cuando yo estaba listo siempre estaba trabajando. Es justamente en un paseo por las nubes con la que incursiona como director en Hollywood, una interpretación del clásico largometraje de Alessandro Blasetti, Cuatro pasos en las nubes. Fue una de las primeras películas de Keanu y él era el indicado y luego trabajé ahí con Anthony Quinn, que es uno de mis super ídolos, y con Giancarlo Giannini, que es otro actor maravilloso. Y estuvieron también Evangelina Elizondo, Angélica Aragón y Aitana Sánchez Guijón, la protagonista española, gran actriz, bellísima muchacha. Muchas gracias. Dentro de sus hazañas, Alfonso Arau es uno de los pocos directores que puede jactarse de haber dirigido a Woody Allen en la película Recogiendo los pedazos del año 2000. De pronto él, que siempre se dirige a sí mismo, de repente le dijo a mi agente en Estados Unidos, en Hollywood, que quería que lo dirigiera algún otro director. Entonces yo le dije a mi agente, pues mándale mi script, que tengo un script muy bonito. Se lo mandé y entonces a él le gustó, me citó en Nueva York, nos vimos en Nueva York, y fue muy interesante la plática. Y después, después de la entrevista con él, al llegar al hotel, me llamó mi agente que ya había aceptado. Entonces, además lo hice salir de Nueva York, lo cual no había hecho nunca. Además de la medalla Salvador Toscano, en octubre próximo, Alfonso Arau recibirá un homenaje en el Festival de Chicago. Bueno, todavía hay algunos reconocimientos que todavía no me he ganado. Espérate, todavía falta. Como decía, como decía, como decía una tía mía, ¿y qué, ya acabé? Y como lo decía Alfonso Arau, todavía falta, y la próxima semana, justo en la Cineteca Nacional, se presenta el libro Alfonso Arau, así la vida, vals para piano, que justamente se encargó de realizar el director de cine, también Armando Casas. Yo me despido, muy buenas noches, Rafa, Laura. ¡Gracias!